Le hemos planteado la problemática, esto es continuación de otras reuniones que ya hemos tenido con ellas en las semanas anteriores, y hoy en concreto le hemos propuesto 13, 14 puntos para trabajar en conjunto el sector público y el sector privado, porque la problemática realmente nos preocupa y afecta a todo el sector productivo, fundamentalmente el industrial. Entonces tratamos temas de tarifa a nivel nacional, pero también tratamos temas de cómo podemos a nivel provincial hacer algo, trabajar sobre el componente impositivo, trabajar sobre eficiencia energética, atender cuáles son los casos de empresas que pueden estar sobrellevando momentos difíciles, de crisis, el refinanciamiento de deudas en los casos de aquellas industrias que no pueden pagar por completo la factura de la energía y tienen que pagarla en cuota y refinanciarla. Es decir, una serie de medidas que le hemos propuesto para trabajarlas, algunas son de corto plazo, otras son más de mediano plazo, pero hacen un abanico de posibilidades para intentar paliar la situación actual, que es muy difícil, y ver cómo hacemos para ir estructurando un sistema que premia a las industrias más eficientes y que también facilite la ejecución de programas de eficiencia energética que muchas veces requieren inversiones importantes. ¿La bonificación del 10% cómo lo toman? No, es un primer paso muy positivo, va a beneficiar sobre todo a las pequeñas y micro industrias que hoy pagan por bimestre, no nos resuelve todo el problema, pero entendemos que es un muy buen gesto y lo valoramos mucho. Y hoy nos vemos en una situación donde se están aplicando todos estos aumentos, en circunstancias en que el crecimiento económico en algunos rubros no se ha dado, dejando de lado, bueno, actividades como la construcción que están creciendo, en general las industrias pequeñas y medianas vinculadas con el mercado interno tienen un consumo o una demanda estable o decreciente que ha sido afectada en estos últimos meses por la inflación, por la presión impositiva y por este aumento de tarifas. Todo este aumento en las tarifas que la gente tiene que pagar es menos consumo para todos, para el comercio, para la industria y eso se está viendo y se siente.